Este viernes, TN se viste de gala, José Carreras en Argentina. Un programa especial, con la presentación en el Luna Park de una de las grandes voces de la lírica internacional. A la rosa que enganada, se vestirá de fiesta, con su mejor color. José Carreras en Argentina. Programa especial, viernes 23 horas por TN.